Bueno, Lorenita, ¿qué te ha parecido estos chicos? Maravillosa, la verdad, la experiencia. Hay que repetirla, Roland, ¿eh? La verdad es que ha sido un placer contar con ellos. Que nos toquen aquí en directo con las guitarras. Yo he bajado las regletas, ha sonado como ha sonado. Ha sonado a directo total. Además, Jaime tiene una voz que la verdad es que el chaval canta muy bien, la guitarra varó muy bien y yo creo que llegarán bastante lejos. Hablaremos con Fran, iremos al concierto, y además tendremos informados. Y esto que suena ahora es Halloween, porque la agenda la tenemos que hacer un poquito más corta, porque no podemos informar de todo, que tenemos llamadas, tenemos sexo, tenemos curiosidades. Entonces, ¿esto es Halloween? ¿Por qué? Pues mira, Roland, te voy a contar. Vivimos inmersos en los días previos a la celebración de Halloween. Un acontecimiento único para disfrazarse terroríficamente, pero si de miedo hablamos no debemos pasar por alto nuestra cita en el cine, que también vive lo suyo en estos días. La cosa llegó a nuestras pantallas el pasado viernes y promete hacer las delicias de los amantes del cine de terror. De nuevo los científicos luchan por librarse de esa cosa de aspecto alienígena que acaba convirtiéndose en humano o animal. Mary Elizabeth Winstead, el cabeza de este film, cuyo guión ha sido escrito por el mismo autor de Pesadilla en el Mestrit, Eric Heiserer. Más miedo y del bueno en nuestras pantallas con Paranormal Activity 3, la tercera entrega de uno de los iconos del cine de terror. Las apariciones fantasmales se suceden de nuevo y prometen desvelar a más de uno. La crisis financiera también nos desvela a más de uno y también tiene cabida en las grandes pantallas. Con Margin Cole, cuenta con Debbie Moore, Jeremy Irons y Paul Bethany y son los protagonistas de este thriller dirigido por Chandor. Benito Zambrano adapta a la novela de Dulce Chacón en su película La voz dormida, un drama en el que viven dos hermanas durante la posguerra española. María León, hermana de Paco León, y protagonista de esta historia, se alzó nada menos y con la concha de plata del pasado festival de San Sebastián. No todo va a ser miedo y drama en esta semana. Una comedia desenfadada, Tentación en Manhattan, narra las dificultades de una mujer para tratar de adaptarse lo mejor posible a sus labores dentro y fuera del hogar. Una ejecutiva interpretada por Sara Jessica Parker vive estresada por esta situación y va a ser su jefe, interpretado por Pierce Brosnan, quien trate de hacerle la vida un poquito más fácil. Y en teatro, destacar la cartelera que nos presenta el Teatro Abadía para mañana miércoles y el jueves la obra Autorretrato Doble de Pilar Campos y Carlos Roth. Y desde el jueves y hasta el domingo, el drama musical Anil, la llamada. En Arteria Coliseum, el musical más provocador con Hair, Love and Rock Musical, un estreno con fuerza, pasión y energía, dirigido por Jérome Enragni y James Enrado. La actriz Lucía Jiménez se ubica en el Nueva York de los años 60, donde un grupo de hippies se une en todos ellos en la lucha por toda una serie de injusticias. Y danza en los teatros del canal con Sansara a cargo de la compañía de Victor Uyate. Desde el jueves y hasta el 6 de noviembre, la oportunidad de ver en un espectáculo único que trata de rendir homenaje a Oriente a través de 14 piezas cortas amenizadas por música de Japón, India o Turquía. En clave de humor teatral, Ennio Marchetto también en los teatros del canal desde hoy hasta el 6 de noviembre. Un showman capaz de sorprendernos con sus extravagantes vestidos y máscaras y con sus interpretaciones, que tiene nada menos que 100 personajes para mostrarnos allí. Entre ellos se encuentran Lady Gaga, Marilyn Monroe, Tina Turner y un largo etcétera. La risa, eso sí, está asegurada. Les escuchamos de fondo, son Coldplay en música. Tenemos que destacar este concierto, el de la banda de Chris Martin. Mañana estarán en la Plaza de las Ventas. Será la presentación mundial también de su nuevo álbum, Milo Siloto, y como suele ocurrir en estos casos y con un grupo tan bueno, las entradas ya están agotadas. También mañana actuarán los escoceses Mugway en el Palacio de Vista Alegre. En este concierto presentan un nuevo álbum, Hardcore Will Never Die, But You Will. Muchos más conciertos a lo largo de la semana, si te interesan, toma buena nota de ellos. Comenzamos con el jueves 27, Sacra en la Sala Caracol, Miguel Campello en la Sala Galileo Galilei, Iván Ferreiro en Contra Club, Arón Tomás en el Búho Real y Alejo Estibel en Ritmo y Compás. Todo esto para el próximo jueves. El viernes 28, Ricky López en la Sala Galileo Galilei, Los Gandules en la Sala Clamores, El Niño Melón en Moby Dick, Álex Ferreira en el Búho Real y Adam Cohen en la Sala Sol. Y para el sábado 29, un concierto de lujo para la música pop que no pasa de moda. Un pingüino en mi ascensor estarán en la Sala Clamores. El domingo 30, Pain en la Sala Heineken y Ani B. Esuite en el Búho Real. Y para el martes día 1, Wilco, Jeff Teddy y sus chicos en el Teatro Circo Price. Los herederos de Neil John y Burdilan nos ofrecerán su folk rock alternativo con toques de country. Y con esto acabamos la agenda de hoy. Bueno, Lorenita, pues aquí te he dejado sonando un pingüino en mi ascensor, Arqueología en mi jardín. Efectivamente. Y bueno, una agenda rápida, completa, pero vamos, que haya sido corta, no hay que decir que no haya sido intensa, porque yo creo que has dicho yo creo todo lo posible. Una barbaridad de acontecimientos a los que hay que ir pues al máximo posible. Como la gente no se ha enterado, es para matarla, porque creo que nos lo has explicado estupendamente, igual que la entrevista que hemos tenido de Gritos de Mim. Vamos a escuchar un poquito un pingüino en mi ascensor y vamos con las curiosidades de Cubeol, porque si se acaba, se apaga el sol de repente... Ay, ahora se lo cuento. No, 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 no.